¿Cómo estamos amigos de Prestige Panamá Realty? Tenemos otra gran oportunidad aquí en el área de San Antonio Tengo este lote de esquina Tengo este lote de esquina de 817 metros cuadrados Son de esas oportunidades que tenemos en mano para ustedes Para el público en general Sin mandárselo a ninguna lista de inversionistas Se la estamos dando a todas las personas Que miran y visitan nuestras redes sociales Y nuestros canales Para que tengan un conocimiento Aquella casa que ven al fondo Que está por terminar Está sobre un lote de 600 metros Y al lado otro lote de 600 metros Esa propiedad se mencionó aquí En redes sociales En nuestras redes Y fue rematada Les voy a pasar el video por encima rapidito Para que vean Esa propiedad ya fue rematada Se fueron dos lotes de 600 metros Con una casa por terminar Estamos en el área aquí de San Antonio Este es un proyecto residencial Que está tomando fuerza nuevamente Tiene una nueva administración Y van a empezar las construcciones Pero en este instante En este instante Tenemos una gran oportunidad en mano Este es el lote Este es el lote de esquina 817 metros cuadrados Si quieres saber el precio de esta ganga Contáctame 69815000 717 metros cuadrados La llave La llave